¿El motivo de la visita aquí a los juzgados a Poza Rica? Una reunión con los jueces municipales de los distritos de Papantla, Tuzpan y Poza Rica y así mismo visitar los juzgados que tenemos en este distrito judicial de Poza Rica, los civiles, los penales, los familiares y el nuevo sistema oral. ¿Cómo se encuentran los juzgados? ¿Cómo los encuentran? Se fueron trabajando con buena actitud, cumpliendo su responsabilidad, hasta el día de hoy es el primero que visito, pero lo veo muy bien y creo que hay un gran compromiso de parte de los servidores públicos con el Poder Judicial y están atendiendo la demanda ciudadana. ¿Qué tal está el rezago? ¿Cómo van en cuestión? Lo van cumpliendo también, van de acuerdo al establecido, lo van sacando, aquí se les acumuló un juzgado menor que desapareció, pero ya están tomando cartas en el asunto. ¿Precisamente en ese tema vendrá más apoyo aquí a los juzgados, más personal? No necesitamos más personal, acuérdate que ya estamos pasando al sistema penal acusatorio, vamos a apoyar más bien al nuevo sistema penal, aquí tienen el personal suficiente para cumplir ese compromiso. ¿En los civiles igual? Ahí vamos a evaluar, estamos evaluando, ¿sale? Ok, muy amable, gracias. Hasta luego.